Por fin has llegado. ¿Dónde estabas? Cone un arma y ayúdame a acabar con los enemigos. Voy a sacarlos de ahí. Quédate ahí detrás que cago con todos. Hostias. ¡Qué buen trabajo está haciendo el Capitán! Lo está sacando a todos. Algo me dice que ya viene. Será mejor que me ataparque. ¡Aquí está! ¡Viene un cobre enemigo! ¡Ateros! ¡Oe, enemigo! ¡Ahí está! ¡Paz, hermano! ¡Flower Power, eh! ¡Soraje! ¡Pero! ¡Perro! ¡Perdo! ¡Flower Power! ¡Flower Power! ¡Flower Power! ¡Laguina! ¡Vaca! ¡Todo lleno de putos niños! ¡Aquí está! ¡Haz el TV de ayuda y camino! ¡No hay dos cosas! ¡Haz-a liado en tu mamá! ¡Cómo mirará! ¡Parejo en tu papá! ¡Con el animal más bujeron! ¡Parejo en tu papá un! ¡Partá un이션 para un comportamiento! ¡Parejo en tu papel! ¡Parejo en tanto! ¡Te amo un ratador dejes! ¡Parejo en tierra! Tío, ¿dónde te asistiré? Pues el tío, ¿de honor? ¿Qué vas a quedar, maricón de la rabia?